Hoy sábado, lamentablemente, cerca de las 9 horas, se registró un accidente en la línea 3 del metro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Kleda Sheinbaum, confirmó que el accidente ocurrido en la línea 3 del metro fue un choque por alcance. Por su parte, el presidente López Obrador, en las redes sociales, puso esto. Desde el principio, están atendiendo el percance los servicios públicos de la Ciudad de México, quienes cuentan con todo nuestro apoyo. Lamento el accidente en el metro de la Ciudad de México. Según me informan, desgraciadamente, perdió la vida una persona y hay varios heridos. Mis condolencias y mi solidaridad. La jefa de gobierno de Ciudad de México también dijo que este sábado, a las 9.16 horas, se registró un accidente en la línea 3 del metro. Un alcance entre dos trenes, que se tradujo en un choque entre las estaciones, La Raza y El Potrero. Escuchemos a la jefa de gobierno de Ciudad de México, Kleda Sheinbaum, informando al respecto sobre este accidente. De todo corazón, les deseo todo lo mejor del mundo. Ojalá que este mal momento se pase lo antes posible. Y como siempre te digo, deja tu like y compartí el video. Abrazo gente, fuerza y se los quiere. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero manifestar nuestra solidaridad y total apoyo a las personas que se encuentran en este momento en los hospitales. Y por supuesto, todo nuestro apoyo y solidaridad a la familia de Yaretsi. Vengo de estar con sus padres y se les está dando todo el apoyo necesario. La información, como lo dio a conocer hace algunos momentos, el secretario de Seguridad Ciudadana, este sábado, a las 9.16 horas, se registró un accidente en la línea 3 del metro. Un alcance entre dos trenes, que se tradujo en un choque, entre las estaciones La Raza y Potrero. De inmediato, se trasladaron los secretarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Gestión Integral de Riesgos, de Protección Civil, Movilidad, la Secretaría de Gobierno y el director general del metro. De igual manera, llegó la Fiscalía General de Justicia en ese mismo momento. Hemos tenido el apoyo también de instituciones federales, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Protección Civil, a través de la Coordinación de Protección Civil de dicha secretaría. Y podemos informarles hasta el momento, como se va a conocer, cuatro personas quedaron prensadas, fueron rescatadas tiempo después. Las cuatro se encuentran hospitalizadas, hasta ahora la persona que se encuentra más grave es el conductor del tren. Son 57 personas heridas, algunas de ellas con heridas leves, pero de todas maneras llegaron a los hospitales y lamentablemente un fallecimiento. En este momento nos trasladamos a los hospitales, me voy a trasladar a los siete hospitales en donde están las personas heridas. Quiero decir que al momento que llegaron los secretarios aquí, también informé y pedí al gabinete que cada uno de los secretarios hiciera cargo de uno de los hospitales. Hay personas atendiendo a los familiares para todo lo que se requiera. Y cierro diciéndoles que, como siempre, nuestra prioridad son las víctimas y también que se va a hacer justicia. Hay una investigación de la Fiscalía General de Justicia, están los peritos y se va a llegar a las últimas consecuencias. Finalmente, decirles sobre el servicio del metro, estaremos informando más tarde, ya en el momento que terminen todos los peritajes, estará ya el metro de la Ciudad de México para poder darles información de si el día de mañana se restablece. Hasta ahora está funcionando hasta la estación Tlatelolco y hay apoyo de autobuses, de metrobús, de trolebuses para poder llegar de Tlatelolco a la raza. Esa es la información que podríamos darles hasta ahora y les vamos a seguir informando. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!